Es mi deseo que en este 36º aniversario de creación del Ministerio Público como una institución autónoma del Estado que nos mantengamos unidos en la lucha contra la delincuencia. Ahora más que nunca la población necesita de fiscal, de un trabajo proactivo y nosotros tenemos el deber y la obligación de servir a esta población que reclama justicia. Mi deseo es que el Ministerio Público se siga consolidando como un órgano estatal firme en su lucha por la defensa de los derechos humanos, la sociedad y la legalidad así como en su lucha continua y perenne contra la delincuencia común, la corrupción y cualquier forma de crimen organizado que tanto afecta a nuestro país.